Amigos, SPM aquí. Hoy vamos a volver al... Pues al... al Turbo Kit. Y estábamos... Bueno, tenemos muchos frentes abiertos, la verdad, tenemos las alcantarillas, tenemos aquí esto... Y de hecho, voy a venir aquí... Y voy a coger el otro camino, el camino contrario. Creo. O a lo mejor... Bueno, sí, voy a intentar coger el camino contrario. A ver... Voy a venir por aquí. Ahí están todas de lujo. Y aquí abajo están todas... Por aquí no podemos continuar. Tenemos que intentar... Llegar... Vale. Aquí. Así que no vamos a activar nada más. Dale, tenemos que... Supongo que dar la vuelta por aquí. A ver, aquí no podemos. Tendremos que venir por aquí. Y parás de hacia abajo. Vale, por aquí no hemos venido antes. Porque tenía una pinta bastante sospechosa. Vale. De momento no vamos a ir por ahí. La idea es... bajar por aquí. Vale. Bien. Bajar. ¡Suscríbete! 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 este camino y ahora podemos continuar entonces a dónde vamos ahora por aquí no podemos continuar tenemos la opción de venir por aquí de continuar por aquí abajo y las a las alcantarillas creo que vamos a continuar por ahí a ver venga baja me baja mucho vamos a darle espacio al jodido vamos a darle espacio al jodido a la 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 muchas cosas de la bicicleta que ya digo que en este juego la parte de la bicicleta no me entusiasma. Vamos a esperar a que llegue a estentada, se me olvida que en este juego no hay salto doble. De momento. No hay salto. No hay salto. Y no podemos continuar, vale Parte de la vista Vale No sé cómo hacer esto, la verdad Hay un botón para trucos, pero no me acuerdo Voy a bajar 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 Oh, mierda Voy a bajar A ver, a ver No quiero dejarme sin ver qué es lo que me he dejado Pues nada, no nos queda otra ¿Por qué, señor? No me voy a bajar Cuál es el sentido de vivir, nunca me sentir tan miserable No me voy a bajar No sé qué, no sé qué sentido tiene el venir hasta aquí, pero... No sé, el mapa de este mundo es un poco raro Está claro que no podemos ir por aquí Y por aquí Y por aquí no hay carna tampoco Hay alguna lipo Hay alguna foto de esta zona No me voy a bajar No me voy a bajar No me voy a bajar No quiero saltar hacia abajo Quiero saltar hacia abajo Ahí abajo parece como si hubiera algo No quiero saltar hacia abajo Acá está más abierto, la puerta roja Así que vamos a ir a ver qué es lo que habría Basta, mucha pasta No mucha pasta No mucha pasta Sigamos por aquí Genial Vamos acá, oh Vale, no tengo muy claro ¿Qué esperas que haga aquí? Ah, vale, hay gancho Yo aquí Tengo que eso entender muy claro ¿Qué esperas que haga? ¿Qué esperas? Se llama Que es algo bien ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No, no, no! ¡Mierda! ¿Qué será que? ¡Mierda! 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 Vale, entonces, ¿qué hemos hecho? Vale, dar la vuelta por aquí. ¡Mierda! 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 ¡Hola! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Maldición! ¿Algón de azúcar escapó? Idiota, idiota, idiota. No puedo hacer GG sin su moco. Tengo que encontrarla rápida antes de que beca. ¡Witch! Bruja. ¡No, no, no! ¡Ahora no! ¿Por qué suena la alarma? ¿Deberías estar cocinando? ¿No deberías estar cocinando? Espera, ¿dónde está algodón de azúcar? ¡Witch! Solo tenías un trabajo. ¿Sabes lo que esos punk van a hacerme? ¿Hacernos? ¿Si se nos acaba la GG? Lo sé. Lo siento, beca. No sé qué pasó. Tal vez podríamos usar algunas reservas. ¿Solo esta vez? Son solo para emergencias. ¿Estás diciendo que esto es una emergencia, Witch? Lo siento. En serio, no quiero tener que decirle al predicador que no podamos darle más cuerpos. ¿Y tú? Lo siento. Está bien. Usaremos nuestras reservas por ahora. Iré a buscar algodón de azúcar. Prepárate para reiniciar la preparación. Sí, sí, claro. Vaya, vaya, vaya. No, 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 no. No, 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 no. ¿Salir y presentarme? No, está cerrado. ¿Por qué está trasteando la máquina si no hay nada? Bueno, hemos salvado al Godón de azúcar. Que parece ser el bicho que se usaba para destruir las reservas. Me estaría en común de azúcar. ¡Papi! ¿Por qué tienes un esqueleto dentro? ¡Papi! ¡Papi! ¿Dónde? ¡Papi! 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 ¡Vamos! ¡Vamos hombre! ¡Suscríbete al canal! 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 no sé qué puerta había azul si había alguna puerta azul no lo sé por aquí no podemos ir ahora tenemos esto abierto por arriba no debemos ir creo que voy a continuar por aquí no sé por qué he hecho eso necesito más bueno ya me acuerdo de esto pero nada me hace falta la verdad porque ya encontramos el camino y lo único que necesito es la última vez no venimos por aquí y se me quedó esto por destruir porque estoy viniendo por aquí a la vuelta por fin y al cabo me va a llevar a donde estaba me ha llevado a donde estaba aquí había una cuenta de acto por mierda me hambre 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 no creo que podamos enganchar no Joder, pues, ¿por qué lo ponen tan difícil? O de 3.800 tenemos, sí, para mejorar. Comprarnos algo. ¡Gracias! 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 ¡Aquí estás! Ya podemos por aquí... Listo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Hola. Vale. ¿Vale? Vale. 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 engancharme el botón que no era bien, casete no se que esta pasando ahi casete una musica vale bien voy a suponer que no se porque en este lado pueda en este lado si pueda no te enganches aquí esta plataforma ahí no se puede enganchar bueno vale vamos a ver si podemos vamos a ver que hay por este lado no se puede enganchar un toque no se puede enganchar ¡Suscríbete! ¡Un poco! Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos falta por ver por aquí? Ahí arriba, no sé si será capaz de llegar. Porque ese salto todavía no es capaz de dar, ¿no? Vamos a engancharnos a esa superficie, no sé por qué. No hay visualmente nada que la distingue de la otra. No hay visualmente nada que la distingue de la otra. Ahora sí se engancha, la madre que te parió. Quiero intentar engancharme. ¡Oh! ¡Oh! Enganchate ahí, coño. Vamos a probar una cosa. He dicho que no me gusta nada lo del tema de la bicicleta. Vale, este se quedó muy bien. Vale, estaba haciendo error. Tengo que... ¡Bicicleta! Tengo que saltar y empujar hacia... Tengo que montarme la bicicleta. ¡Saltar, activar! ¡Con la puta bicicleta! ¡Saltar y activar! ¡Y saltar! ¿Por qué no has saltado ahora? ¡La madre que te parió! ¿Sabes que te odio? ¡Bicicleta! ¡Saltar y empujar! ¡Vale! ¡Y ahora! Tengo que poner más arriba. ¡Ahora! ¡Vamos a ver! ¡Mierda! No sé qué ha pasado ahí, pero casi pierdo todo eso. Todo pa... ¡Mierda! Al fin y al cabo. Bueno, basta. Algo de pasta. ¡Eh! ¡La puerta azul! ¡La hemos abierto! ¡Vale! ¡Hemos abierto! ¡Hemos abierto la puerta azul! ¡Vamos a la... A ver qué es lo que... A ver cómo es el camino más rápido. Vale, tenemos que jugar con las puertas verdes otra vez. ¡Hola! ¡Vale! 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 No puedo hacer para que me quedo bien por aquí todavía. Me cago en la leche, deja de acercarte. No puedo hacerlo mejor. No puedo hacerlo con la pata. Es que no puedo hacerlo con la pata. Ahora sí, está la puerta azul No es azul Es un láser Que aparece como azul en el mapa Ha sido último Ha sido último Seguimos sin poder entrar por aquí A ver, ¿qué más sitios? Tenemos puertas Estas amarillas brillantes Que no podemos abrirla, parece Vale, pues Creo que nos vamos a ir a las alcantarillas A lo mejor esto es lo que sirve para abrir la puerta No lo sé Sillo, siado Te veo, veo toda Vale Podemos continuar por la chatarraría O podemos ir A las alcantarillas Porque ya empecé a explorarlas Más que tal No Espera, espera, espera Me estoy yendo No Seguimos sin poder left venture Vivo No No Ah No 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 I I 가 me parece a mí que lo voy aquí así que nada esto es todo por hoy gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra un saludo Gracias por ver el video.